Man, izquierda, amarillo. Sonia. Man, izquierda, amarillo. O sea, me voy a marcar. ¿Tienes que izquierdo o es lo primero? ¿Tienes que yo no? Eh, pie, izquierda o verde. Verde. Alice, ya rápido. Salud. Man, izquierda, rojo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tienes que izquierda o verde? Eh, está de comer. ¿Aquí? ¡No! Eh, pie, izquierda o rojo. ¡Bien! ¡Tú! ¡Ana! ¡Oh! ¡Ana! ¡Izquierdo! ¡Por encima, por encima! Levanta la pierna como si fueras un perro. ¡Amear, amear! Se ha movido. No, 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 no. Tenías que verte quedó para que os cayerais. Ahí va. Se cae sola. Ahí lo tiene que parar. ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Oh, Dios mío! ¡No siento la pierna! Es que tengo... ¿Algunas confesión que da? ¡Malo! ¡Fuego malo! ¡Taca! ¡Ach! 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 ¡Ach!